¿Qué pedo, brodies? Hoy les traigo toda la información que existe hasta el momento y el análisis del tráiler de la nueva película de Silent Hill. Mejor conocido con el título como Return to Silent Hill o El Regreso a Silent Hill. En España será así como El Regreso a la Montaña Silenciosa. ¿Quién sabe? Puede ser. Ponte cómodo que aquí, vamos a ver qué es lo que le depara en el futuro a esta película. ¿Será buena? ¿Estará a la altura de las anteriores o mejor aún, a la altura de los videojuegos? Bueno, primero, déjame invitarte a que te suscribas, a que dejes un bellísimo like, una compartida y una comentada. Yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole pa' de la micha. El tráiler inicia tal cual igual al videojuego, con nuestro protagonista, James Sunderland, mirándose en el espejo del baño, tocándose el rostro y pasando a ver la carta que le ha dejado su esposa Mary. Carta la cual dice que le estaría esperando en el pueblo de Silent Hill en aquel lugar tan especial para ellos. Ya que en el pasado ya habían estado ahí de vacaciones, lugar en el que James había prometido que la llevaría de vuelta algún día. Pero aquí viene lo tétrico, pues resulta ser que Mary, la esposa de James, había muerto ya hace tres años atrás. Lo cual hace que James decida ir al pueblo a averiguar de qué se trata todo esto. Ya que nadie sabía de esas vacaciones que habían tomado juntos en Silent Hill en aquel lugar especial, más que ellos dos. Por lo que James cree que su esposa sigue viva después de todo. Y así inicia una de las mejores historias de terror para los videojuegos. Aquí nos encontramos con los spots de grabación, los cuales se ven muy fieles al videojuego, así como vemos llegar a James a este pueblo, el cual era un lugar maravilloso. Sin embargo, una niebla azotó este lugar y algunos acontecimientos horribles y de culto con el tiempo lo convirtieron en un pueblo fantasma. James indaga en el pueblo hasta llegar al túnel, donde se encuentra con una radio. Habrá algunas otras personas que habitan en este pueblo misterioso, por lo que aquí tenemos el primer vistazo del personaje de María, una mujer con el aspecto de Mary, la esposa de James. Solo que con algunos ligeros cambios. Tenemos al personaje de Ángela, misma, que advertía a James sobre este pueblo maldito. Y tenemos al personaje de Laura, niña prisionera, en los muros cuidados por monstruos espantosos. Estos tres son personajes importantes en la trama. Si no sabe de esto, corra rápidamente a ver el resumen del videojuego de Silent Hill 2 para PlayStation, donde podrás ponerte más en contexto sobre todo esto, claro. Pero eso sí, si lo haces, ten en cuenta que te habrás spoileado toda la trama de la película. Ya que sí, esta película se está basando y está tratando de ser lo más fiel al videojuego. Por lo cual, evitaré hablar más sobre el desarrollo de cada personaje. Estamos de acuerdo. Así es de que tendremos que esperar hasta que se muestre un tráiler completo para traerte el que pasará en esta película. Vemos a James en un clóset escondiéndose de Pyramid Head. Tenemos el encuentro entre James y Laura en los apartamentos, así como también tenemos el primer vistazo a Pyramid Head haciendo presencia en el tráiler, arrastrando su enorme cuchillo. Y también le vemos intentar agarrar la cabeza de James, sin albur. Vemos a James y a María cayendo del ascensor de una prisión. Veremos a las enfermeras locas. Y notamos que en esta película, a Laura le dan un poco más de relevancia en el tráiler, por lo que seguramente será un personaje con más presencia en pantalla, ya que en el videojuego la vemos por ahí interactuando contigo de vez en cuando, pero no todo el tiempo está contigo. Y si preguntas si estarán las enfermeras, pues claro que sí. Y aquí salen también mismas que se acercan a James de una manera tan peculiar en la que lo hacen. Vemos a James corriendo por un pasillo en llamas, que si nos basáramos en el juego puede ser en varias ocasiones, pero creo que será la escena cuando James intenta salvar al personaje de Ángela. En la siguiente imagen vemos en el reflejo de los ojos de María a Pyramid Head, quien está detrás de ellos, acechándoles para matarles. Por lo que se ha visto, más pareciera una obra hecha por estudiantes que algo serio. Pero también, recordemos que esto todavía está en pañales, todavía está en producción. Por lo que seguramente más adelante vamos a tener un tráiler con un mejor desarrollo y más completo. Sobre el final, bueno, en el videojuego existen varias variantes de un final. Depende de cómo lo hayas jugado y cómo hayas decidido tú que fuera ese final. En la película no sé cuál será adaptado, pero me imagino más o menos cuál. Pero eso ya lo descubrirás tú. Pero bueno, en el panel directo de Silent Hill se mostraron más imágenes del set, por lo que vemos que tanto el uso de cámaras como dirección está haciendo cuidado con mucho detalle que sea muy similar a lo que se vio en el videojuego. Vemos un set muy parecido a habitaciones de lucha en el juego, donde te enfrentas a Abstract Daddy. ¡Diam! Por favor, adáptenlo bien. Vemos la entrada al Haven's Night, que por curiosidades, bueno, pues es que... Se dice que el actor que llegó a interpretar a Pyramid Head en las películas anteriores está de regreso para esta nueva adaptación. Sí, en las películas anteriores los monstruos se miraban muy bien, el problema fue la adaptación de la historia. Se dice que los monstruos serán actores que en su mayoría también son bailarines y acróbatas, lo que le dará todo ese estilo original de sus movimientos terroríficos y espantosos. Que se mire realista y no falso, vaya. Sabemos que Akira Yamahoka está de regreso intréprete de la música original del videojuego, lo cual hará que esta película mantenga ese sonido de ambiente terrorífico. Esto apunta a buenas señales, sí que sí. Y Silent Hill siempre fue mejor que Resident Evil, se tenía que decir. Y se dijo. Y aunque se ha mostrado muy poco en este tráiler, estoy 100% confiado en que podrán hacer esta vez una buena adaptación. Y bueno, eso es todo lo que por el momento se sabe. Estaremos al pendiente en cada noticia para hacérselo saber. No hay fecha de estreno, por lo que habrá que ser un poco pacientes. Y si a ti te gustó este video, apóyame con un poderosísimo like, una compartida, una comentada y una suscribida si es que aún no lo has hecho. Pero, activa la campanita para que YouTube te notifique de cada uno de nuestros videos nuevos. Cuéntame, ¿qué es lo que esperas de esta película? ¿Crees que logres superar a las anteriores? ¿Crees que sea una buena adaptación fiel a los videojuegos? Yo la verdad la veo muy fiel a los videojuegos. Y eso para mí ya es puntazo. Pero tú, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Mascarita Pacheca y nos vemos en un próximo video. ¡Ánimas! ¡Suscríbete!